Amigos, amigas, vivimos tiempos muy complicados, muchas decisiones se tienen que tomar alrededor de la pandemia, pero la decisión que es fundamental es que vamos a trabajar siempre cuidando la salud de todos ustedes, maestras, maestros, niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia. El próximo lunes 3 de agosto en la conferencia de prensa de la mañana a las 7 de la mañana, el presidente de la república quiere que se dé a conocer todo lo relativo al regreso a clases. Han salido muchas noticias falsas que tratan de inquietar cuando en realidad el sistema educativo ha sido muy consistente, fuimos los primeros en salir y resguardar a toda nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde. Pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia, eso no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sector educativo, todo ese entusiasmo que han mostrado las maestras y los maestros y todas esas ganas de aprender que hemos visto en Aprende en Casa. Por eso es que el lunes se va a anunciar cuándo y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar 2021. Los invito a estar presentes en sus televisiones y a seguir esta transmisión porque va a aclarar todas las dudas sobre un tema tan importante para todas y todos nosotros. De corazón les digo que estamos trabajando incansablemente porque dentro de todos estos problemas que significa el COVID-19, el sector educativo vaya con el timón bien firme y lleguemos todos juntos a puerto. Nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.